Con un emotivo homenaje en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, amigos, colegas y familiares recordaron al filósofo Bolívar Echeverría a un año de su fallecimiento. Durante la inauguración del Coloquio Internacional Modernidad y Resistencia, se habló de las aportaciones de Echeverría en sus estudios sobre modernidad, política y socialismo. La idea de compartir y de reflexionar acerca de todas las contribuciones del doctor Bolívar Echeverría como profesor, como investigador, como un gran pensador crítico, es algo que como universitarios nos debemos y le debemos. Escritor, ensayista, filósofo y una de las voces críticas de la modernidad capitalista en Latinoamérica, Bolívar Echeverría es ya un referente en los estudios filosóficos, políticos y sociales de México y otras latitudes. Se ha dicho y con razón que era uno de los más importantes pensadores sociales y filósofos de México, de América Latina y del mundo actual. Que la suya era una voz poderosa, tan congruente como crítica, y que, así como ha sido renovadora del marxismo, es un referente insoslayable del pensamiento de la izquierda. Nos hace falta, nos hace falta hoy como pocas veces. Nos hace falta hoy cuando en el mundo y en nuestro país, en la región y en nuestro México, la crisis de valores que nos acompaña está francamente tomando un punto crítico. Nos hace falta cuando la supuesta modernidad de unos cuantos se pretende imponer sobre la que gente como Bolívar pensaría que debía alcanzar para todos, en especial para quienes sufren de las carencias esenciales, de la injusticia y de la ignorancia y la enfermedad. Pues la verdad me siento muy conmovida. Es muy hermoso sentir que su pensamiento vive, aunque él ya no nos acompaña, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en lo personal para mí es difícil, porque perdí un gran compañero, pero creo que es muy importante que se lea, y Bolívar está siendo leído más que nunca y discutido más que nunca, no solo en la UNAM, que mucho, sino en otras universidades del país y en otras universidades del extranjero. Hemos sufrido en este año y medio pérdidas irreparables de gente que ejercía el pensamiento crítico como lo fue Bolívar, como fue Carlos Monsiváis, como fue Carlos Montemayor, como también lo fue Saramago a nivel mundial también, ¿no? Entonces, son voces que se alzan en momentos difíciles, en momentos en que las sociedades necesitan una guía estructural, un faro de luz para ver por dónde se puede seguir caminando, ¿no?